Capítulo 1 Problemas embarazosos Como un ex empleado de la compañía de Playtime Tú finalmente vuelvas a la fábrica después de muchos años Después de que todo el mundo desapareciera Venga, no estamos en el juego, ¿eh? Comienza esto Estás a punto de ver el mejor invento del mundo ¿El mejor invento del mundo? Su nombre es Poppy El Smartphone Y es la primera muñeca inteligente en el mundo No, no, una muñeca inteligente Si una niña pequeña habla con ella, Poppy le contesta Si, yo te puedo contestar también Y ahí está Qué muñeca más tétrica ¿Sabes lo que parece que va a hacer? Se va a poder jugar con tus hijos al juego de luz verde, luz roja Eso no es muy bonito de tu parte, pero A mí me ha llamado la atención O sea, es la auténtica fábrica donde se hizo en su momento La muñeca más inteligente del mundo Que podía responder a los niños Copy Ahí vamos Todo el mundo piensa que los administradores han desaparecido hace 10 años Pero siguen ahí Encuentra la flor ¡La ha encontrado el rector! ¡Está justo debajo del papel! Definitivamente comprobamos que la muñeca es más inteligente que tú ¿Por qué? O sea, estaba ahí Pero vamos allá Aquí estamos De visita en la fábrica de juguetes del terror Analicemos Está fea la fábrica, está abandonada Se nota que está abandonada Sí, vale En área de seguridad por ahí Por aquí, welcome Por aquí es por donde se visita A ver, puedo saltarme la barra Es que a mí no me gusta pagar ¿Sabes? No No puedo Ah, espera, puedo pasar por debajo Ahí está Soy más listo que la barra Este está cerrado No he hecho nada Vale Esa es la salida Pero nosotros hemos venido a entrar No a salir Claro, no queremos salir Queremos entrar Vale Muy bien la fábrica Uf Oye, dios los ruidos Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay algo que funciona ¡Mira un tren! Es un trencito de colores Ah, mira, aquí puedo abrirlo Vale, tenemos Un trencito ¿Sabes que yo siempre quise tener un tren de niño? Eh, yo, yo, yo por suerte Como era europeo Mis padres me compraron uno Tenía ahí con los raíles y tal ¡Ostras! Chobol! Aquí hay un juguete que ha sangrado, eh Ok Eso, eso no es Yo creo ¿Los juguetes no sangran o sí? Oye, y claro A lo mejor es que metieron a un niño Dentro de un juguete Para que fuese inteligente Bueno Si te hubiese puesto a ti Hubiese sido un muñeco bruto Pero bueno Aquí, aquí no hay nada que ver, ¿no? No Venga, me voy a salir aquí Vale Por aquí en el ordenador Puede algo ¿Qué te pasa? No sé Que me ha asustado con algo Me ha salido Creo que a mi propio brazo Sí, sí Porque no salió nada Aquí no puedes hacer nada Vale Y por aquí Vale, aquí hay un... ¿Por qué todo tiene sangre aquí? ¿Es sangre o es óxido? Eso es óxido Eso es óxido Óxido, es que es viejo ¡Un chico es de metal! Vale, y esto no lo puedo abrir Porque aquí hay una contraseña, ¿no? De colores De colores Mmm... ¿Será el suelo? La contraseña No, 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 no Yo no sé lo que es Yo sé lo que es Es el tren Vete al tren Vete al tren El tren tiene de colores ¿El tren no era rojo? No, el tren del rojo Tiene un huevo de colores A ver, es azul No, ¿cómo es que azul? Verde, verde, verde Rosa, amarillo y rojo ¿Tú crees que es eso? Sí, segurísimo Tienes sentido Tienes sentido Ahora ¿Qué clase de tonto Pondría en la contraseña Algo que se puede ver tan fácil? Es una jugueta ¿Cómo he dicho? Verde, ¿no? Verde Rosa, amarillo y rojo Rosa, amarillo y rojo No, qué memoria Por eso te traigo aquí Eres mi cerebelo Vale No tenemos Y aquí estamos En área de seguridad Y tenemos una cinta de vídeo Ok Una cinta de vídeo A ver Esto me huele a tutorial esto, eh Me huele a tutorial Esto es lo que pasó en la fábrica Puede ser también Chon, chon, chon A ver Playtime Grabback Grabback La mochila agarradora Sirve para agarrarte las nalgas Oh Qué buen producto Lo compro Ah, es este convierte en el Dr. Octopus De Spiderman Te da más brazos No hay ningún buen de la vida real Que sea de esa forma Oye ¿Qué? Le ha quitado la cabeza Vale, creo que por eso La fábrica cerró, eh Tiene sentido Sí, muchísimo Vale Dice Ah, y que conduce la electricidad Claro, porque debe ser el metal Oye, eso es esto, ¿no? Eso es ahí Debe ser No, no, no Que se abre, que se abre A ver ¿Es esto? ¿Puedo agarrarlo? Mira, mira, lo tengo, lo tengo Pero nos falta, nos falta una mano, ¿no? Vale No sé, pero Puedes enchufar la tele Tendremos que buscarla A ver, yo tengo un problema Ah, mira, mira Ay, sí, que bueno Tengo un problema Y es que yo soy diestro, eh Esto se me va a dar muy mal Sí, eres invenso Ah, pero Espera, espera, que ya sé para qué es la mano Ya sé para qué es la mano ¿Te acuerdas esto? Mira, ves que es del mismo color Y que además está en la mano izquierda Ok Va a ser para esto Nos vamos Pero como ¿Cuál es la lógica bajo ese concepto? ¿Por qué? ¡Eso es un genio! A ver Es, 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 es Pues una huella Digital Y Welcome to Playtime Vale, ya no hay vuelta atrás Estamos aquí Dale la mano Chócale, chócale la mano Chócale la mano ¿A qué? No, que me da miedo Es muy creepy ese bicho A lo mejor vas a chocarle a esto Que es a lo que hay que chocar Ahí está Ay, no manches Ya la estás liando Te he dicho que lo hagas Manches Se ha cortado la luz Vale, a ver Tienes que entrar Tenemos que ir aquí Está cerrado Vale Aquí obviamente no puedo abrirlo Porque me falta la otra mano ¿No? Tengo que conseguir la otra mano Sí, no tienes la otra mano Esto está cerrado Esto va a estar cerrado O sea, necesitamos una llave Para poder restaurar la energía Para poder abrir Esto Vale Una llave ¿Dónde está la llave? Dale la mano